En octubre del 2022, McDonald's lanza una edición limitada de la cajita feliz dirigida a los adultos, y lo mejor es que incluye juguetes. Se trata de un menú infantil pero con tamaño para adulto y un juguete coleccionable de las clásicas mascotas de McDonald's. Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Hoy te contaré algunas curiosidades de la famosa cajita feliz o Happy Meal. La cajita feliz surgió en Latinoamérica. En 1974, la chilena Yolanda Fernández de Confiño fundó el primer McDonald's de Guatemala. Cuatro años más tarde y sin permiso de la compañía decidió crear un menú para niños, ya que se dio cuenta que los chicos no podían con una Big Mac. El menú contenía una hamburguesa, papas fritas, una Coca-Cola chica y helado, además de pequeños juguetes que ella misma compraba en un mercado local. McDonald's le otorgó a Yolanda en el 82 el Ronald de Plata, un galardón destinado a quienes aportan una idea para la marca. La primera colección de juguetes de la cajita feliz se llamó Circus Train y los obsequios eran muy simples. Podía venir una plantilla de McToon, una billetera de McWords, una pulsera, un rompecabezas, una goma de borrar con motivo de personajes o un trompo. Dame un like y te seguiré contando. El primer film que tuvo su colección McDonald's fue Star Trek. Las cajitas de los finales de 70 y principios de los 80 venían con motivos de la película y dentro de ellos se podían encontrar tableros, stickers, un brazalete y hasta un teléfono especial de la saga. En junio de 2021, la policía de Maine, Estados Unidos, recibió la denuncia de una mujer que encontró un medicamento usado para tratar a pacientes con dependencia a las drogas en la cajita feliz de su hijo de 11 años. Después de las investigaciones, se concluyó que el accidente se originó el error de un empleado de McDonald's. Se dice que McDonald's pierde dinero con la cajita feliz, sin embargo está creada para que los niños terminen convenciendo a los padres de comer en un McDonald's. Con esto, McDonald's crea más ventas, obteniendo más ganancias de las hamburguesas que compran sus padres. En 2019, Burger King lanzó una inusual publicidad en donde se burla de la cajita feliz. Se llamaba cajitas reales, contenían un menú similar a la Happy Meal, pero con nombres no tan felices. En estos comerciales se hablaban de cajitas que reflejaban los problemas reales de las personas, con nombres como cajita enojada, cajita deprimida, cajita emocionada, cajita frustrada y cajita molesta. Los juguetes más caros son los Teenie Beanie Boots de T-Y. La colección salió en junio del 2020 y actualmente si la tienes completa podrás venderla hasta en 450 dólares. En los años 90, McDonald's decidió regalar en sus cajitas felices una pasta de dientes sabor a uva con la cara del rapero MC Hammer. Supuestamente su sabor era horrible, y tenía grandes cantidades de flúor, sustancia que afecta los huesos y tejidos del cuerpo. Cuando en 2004 la película de espantatiburones fue un éxito, McDonald's decidió sacar una colección de sus personajes. Sin embargo, muchos padres se alarmaron por la forma de la medusa, ya que no parecía exactamente una medusa. Al final, la cadena de comidas tuvo que retirar el insólito juguete. Los pósters de E.T. de 1982 incluidos en la Happy Meal son una exquisitez. Su extrañeza radica en que no eran muñecos de la famosa película de Steven Spielberg, sino unos extraños dibujos. Entre los mejores juguetes tenemos la colección de Snoopy Nasa, Pokémon Legendary y Mario Kart 2022. Por último, te hablaré del juguete más inútil. En un intento de popularizar el payaso Ronald, decidieron regalar un guante de plástico con el dibujo del payaso. Además de que era horrible, su tamaño permitía que los niños se lo tragaran. Quisiera que me contaras cuál ha sido el juguete que más recuerdas que te haya salido en tu cajita feliz. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.